Y los jóvenes de la Parroquia María Madre de Dios del Callao están organizando un recital cuyos fondos les permitirán participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Un grupo de entusiastas jóvenes están dispuestos a desafiarlo todo para poder conocer al nuevo sumo pontífice Jorge Mario Bergoglio. El objetivo es recortar fondos para que los jóvenes de la Parroquia María Madre de Dios puedan viajar a la Jornada Mundial de la Juventud, este encuentro que va a haber con el Papa y pues el nuevo Papa estamos muy emocionados. Paula, coordinadora de la Jornada Mundial de la Juventud 2013 de la Parroquia María Madre de Dios, organiza en coordinación con el cantautor Enrique Ascoy un recital para recabar fondos para participar en esta jornada. El recital denominado Osana tendrá lugar en la Parroquia María Madre de Dios, ubicada en el Callao y se realizará este sábado 22 de marzo a las 7 y 30 de la noche. Con tu participación este grupo de jóvenes podrán hacer realidad el sueño de conocer al nuevo Papa Jorge Mario Bergoglio, quien ya se ha ganado el cariño de los fieles con sus gestos de humanidad y sencillez. Ves a personas de diferentes países que tienen tu mismo credo, entonces en ese momento es una emoción grande saber que hay millones de católicos en el mundo y es más fortaleza para seguir tu fe, seguir a Cristo. Como ellos, diversos jóvenes vienen organizando actividades para poder participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Colaboremos con esta noble causa. ¡Gracias!